Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Muy buenos días a todos los que escuchan este mensaje el día de hoy. La meditación a la que hoy haremos referencia está basada en el Evangelio según Juan en el capítulo 16, el versículo 33, y dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es palabra de Dios. La meditación de hoy es la conclusión triunfante del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, antes de ir a la cruz. Jesús les dice palabras que son muy inspiradoras a sus seguidores. Les dice, para que en mí tengáis paz. Con esto Jesús ofrece a sus seguidores paz. Y aunque en ese mismo momento Judas estaba conspirando para el arresto de Jesús, él tiene paz. Y es más, él ofrece paz a sus discípulos. La paz que Jesús da es una paz verdadera que no encontraremos en ningún otro lugar. Jesús abrió el camino a la paz con Dios. Como nos dice en Romanos en el capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, Jesús es nuestra paz. Luego, más adelante dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que nos da a entender es que como cristianos tendremos luchas y batallas que lidiar, pero no estaremos solos. Y a pesar de las dificultades, venceremos en el Cristo resucitado. Después concluye diciendo y afirmando, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esto Jesús proclama la verdad de su victoria. Es una declaración de un hombre que está a punto de ser arrestado, abandonado, rechazado, torturado y ejecutado. Pero ni Judas, ni las autoridades religiosas, ni Pilatos, ni la muerte, ni siquiera la tumba pueden vencerlo. Jesús verdaderamente puede decir, yo he vencido al mundo. Esa declaración es audaz. Nos muestra que Jesús es un vencedor y nos trae confianza. Vemos que aunque se va, no nos abandona. Vemos que nos ama y que la victoria es suya. Por lo tanto, tengamos también nosotros la seguridad plena que Jesús vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Que Dios bendiga y fortalezca su vida, hermano, hermana que nos escuche en esta mañana. Que la victoria de Cristo resucitado nos acompañe en nuestra jornada diaria. Y que la misericordia de Dios sobreabunde en cada uno de nuestros hogares. Recuerde y mantenga firme en su corazón que Jesús venció la muerte. Que nuestro Cristo ha resucitado. Y que esa luz de esperanza nos acompañará por el gesto de nuestra vida. Que tenga un día muy bendecido. Hasta luego, querido hermano y hermana.